Gracias Presidente, hoy quiero manifestar que me siento muy satisfecha de poder ser partícipe de estos hechos históricos que ocurrieron el domingo 2 de octubre en Colombia. Nosotros consideramos que se salvó Colombia y se salvó el Estado de Derecho. Y también tenemos que reconocer que en esta decisión participaron las iglesias, en su mayoría cristianas, participaron las víctimas, participaron los campesinos. Y hay que ver cómo en Bogotá ganó el no en las poblaciones con esas características particulares de ser zonas pobladas por gente de provincia, por gente desplazada, por la violencia o desplazada por la pobreza como es Usme, Ciudad Bolívar y Bosa. Campesinos y gente humilde y trabajadora que no aceptan el mal ejemplo como forma de vida. El Presidente Santos jugó al todo o nada. Él es víctima de su propio invento porque la arrogancia no es buena consejera. Hoy aprendí que la dignidad humana no tiene precio y que la voluntad de Dios está por encima de todo. Nos espera un gran pacto político donde quepamos todos, no sólo privilegios para las FARC. Y donde, así como se puede pensar en que exista participación política de grupos ilegales que quieran ser incorporados nuevamente a la sociedad y al Estado de Derecho, se piense primero en sus víctimas que tienen más derechos. Gracias, Presidente.